Sí amigos, en mi adolescencia fui una gran admiradora de Avril Lavigne y estoy feliz de ver que la rockstar está regresando. Si bien es oriunda de un pequeño pueblo aquí en Canadá, en estos días viven en una hermosa mansión en Malibú que compró por 7.8 millones de dólares el año pasado. La muy privada finca fue reconstruida recientemente en un estilo contemporáneo y cuenta con un plan de piso abierto. Avril tampoco es ajena a las propiedades inmobiliarias de Los Ángeles ya que anteriormente fue propietaria de una mansión de estilo francés en Sherman Oaks y antes de eso de una propiedad de Bel Air que le vendió a la estrella de la NBA, Chris Paul. Hoy visitaremos el lugar que Avril llama hogar actualmente y también algunas de sus propiedades anteriores. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como ya vieron el día de hoy hablaremos de las propiedades inmobiliarias de la reina del pop punk Avril Lavigne, incluida su casa actual en Malibú la cual compró a finales de 2020 y un par de sus otras mansiones. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Avril Lavigne proviene de la pequeña ciudad de Napanee, Ontario, que tenía una población de solo 5.000 habitantes mientras crecía. Pero ella estaba destinada a ser una estrella desde que su familia puede recordar. Avril es una cantante, compositora y más que apareció en el escenario con Shania Twain a los 15 años y cuando cumplió 16 ya había firmado un contrato de grabación de dos álbumes con valor de más de 2 millones de dólares. O sea, rápidamente se convirtió en una estudiante de preparatoria con mucho dinero y en toda una estrella. Su álbum debut Let Go de 2002 es el álbum más vendido del siglo XXI por un artista canadiense. Es un gran álbum y estuvo lleno de éxitos. Avril también estableció su imagen de pop punk queen después de este álbum y se le considera una parte importante del desarrollo del movimiento pop punk a principios de la década de 2000. Su segundo álbum Under My Skin fue otro éxito y encabezó las listas y vendió 10 millones de copias en todo el mundo. Los álbumes que siguieron también tuvieron un éxito asombroso y actualmente Avril ha acumulado un patrimonio neto estimado en 60 millones de dólares. Claramente la mujer ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la pequeña ciudad de Napanee y ahora se puede comprar propiedades multimillonarias en lugares como Bel Air y Malibú. Si bien todas las casas que ha tenido en Los Ángeles a lo largo de los años son hermosas, al ver su última residencia en Oceanside parece que con los años sus propiedades solo se vuelven cada vez más impresionantes, lo que me parece increíble para ella. En 2011 se informó que Avril y su primer ex marido, el líder de Sunfire One, Derek Whipley, estaban vendiendo su mansión en Bel Air después del divorcio. Si bien la enlistaron de 9.5 millones de dólares, terminaron vendiéndosela a la estrella de la NBA Chris Paul a principios de 2012 por poco más de 8.4 millones. Avril le compró la casa a Travis Barker y su esposa Shanna en 2007, quienes de hecho filmaron su reality show Meet the Barkers en esta mansión. Entonces, si les resulta familiar, es por eso. La antigua mansión de Avril, ubicada en el lujoso vecindario de Bel Air en el sur de California, mide más de 1.130 m2 y tiene 8 recámaras y 10 baños y medio. Fue construida en estilo mediterráneo y el frente tenía puertas dobles de hierro forjado y vidrio decoradas con columnas que daban a una entrada de doble altura con claraboyas y pisos de nogal. Después había una gran sala de estar formal de 85 m2 con columnas de estilo toscano y puertas de vidrio plegables que conectaban con una sala de estar al aire libre más acogedora. El comedor formal tenía espacio para una docena de invitados y junto a él había una despensa que conducía a la cocina, la cual estaba alrededor de dos grandes islas centrales. Una tenía un fregadero mientras que la otra contaba con una barra de bocadillos de 6 taburetes para comidas informales. También había una sala de estar combinada y un comedor más informal con puertas de vidrio que daban al patio y a la piscina. Otras características en el piso principal de la antigua casa de Avril incluyen una biblioteca u oficina, una sala de cine de 12 asientos, un estudio o sala de juegos para niños y más. Arriba, un nivel al que también se puede llegar en ascensor si eligen saltarse las escaleras, había una suite principal en expansión y tres habitaciones más con baño, así como una habitación adicional convertida en un armario para zapatos. La suite principal tenía una sala de estar y un dormitorio de unos 12 metros de largo y contaba con un espejo glamoroso, una chimenea, una pared multimedia incorporada e incluso una barra con fregadero, sin mencionar un balcón privado con vista al cañón. Incluso había un sótano en esta casa con un estacionamiento subterráneo, una bodega de vinos con área de degustación y un gimnasio en casa. Si eso no es suficiente, este nivel también contaba con otro espacio de entretenimiento de 10 metros de largo con una barra para preparar comida o bebida, una pared multimedia con tres televisores e incluso un área de peinado y maquillaje. Al salir, el patio tenía características más impresionantes como la habitual terraza, la piscina y el jacuzzi y una estación de parrilla. El patio también tenía acceso a hermosas vistas de los cañones. En 2015, cuando Avril estaba con su ex marido y líder de Nickelback, Chad Kroger, compraron una mansión inspirada en un castillo francés tradicional en Sherman Oaks por 5.9 millones de dólares. Desafortunadamente cuando la pareja decidió separarse volvieron a poner esta casa en el mercado pero esta vez lo hicieron por 7.9 millones de dólares en 2019. La hermosa mansión estaba ubicada en un vecindario exclusivo de Sherman Oaks rodeada de árboles y vegetación y asegurada detrás de unos muros altos cubierto de enredaderas y puertas de hierro. La finca, que se extendía por casi 950 metros cuadrados de espacio, tenía todas las comodidades posibles. Había 6 recámaras, 7 baños y medio y puertas dobles que se abrían a una gran entrada que conducía a la extravagante sala de estar de doble altura con dos escaleras curvas. Este espacio también tenía una pared de ventanales de piso a techo, una chimenea de piedra y una barra que unía esta sala al comedor. El comedor formal también tenía una chimenea para mantener las cosas acogedoras. Y cerca había una cocina de chef con más de un refrigerador, electrodomésticos de alta gama, tres lavavajillas y dos islas. La cocina se combinó con un área informal para comer y una sala familiar y el enorme espacio tenía más de 6 metros de ancho y 10 metros de largo. También había una sala de televisión con gabinete multimedia incorporado y otras características en este nivel de la casa incluían un corredor que conectaba la casa con el garage para tres automóviles y una oficina con paneles. Sin mencionar que la mansión contaba con un gimnasio con paredes de espejos o un estudio de yoga que tenía una escalera secreta a la suite principal del segundo piso, la cual tenía su propia ala en el nivel superior de la mansión y un tamaño grandioso por decirlo menos. Aquí había una elegante chimenea, puertas francesas que daban a los balcones y un vestidor de 6 metros de largo. El baño privado incluso tenía su propio bar matutino. La antigua mansión de Avril en Sherman Oaks también tenía un sistema de cine en casa de primera línea sobre el garage, el cual contaba con un salón independiente, un bar de aperitivos con máquina de hielo y una nevera para bebidas. Si bien no se hicieron muchas renovaciones mientras Avril y Chad vivían aquí, sí gastaron un poco para convertir el ático del tercer piso en un gran complejo de entretenimiento con techos abovedados, tragaluces, chimenea de piedra, una gran barra con fregadero y un espacio de 400 metros cuadrados que terminó siendo una sala extra. Completando esta increíble propiedad estaba el patio trasero ajardinado que era completamente privado y tranquilo. Los terrenos ofrecían comodidades como una hoguera, área de bar y cocina al aire libre, piscina de agua salada y jacuzzi, cancha de deportes y más. Les dije que esta mansión tenía todas las comodidades imaginables. Más recientemente Avril se sintió atraída por el mar y a finales de 2020 compró su casa actual, una mansión de 7.8 millones de dólares en Malibú encaramada en un acantilado con vista al océano. Su finca contemporánea se encuentra en un lote de 25 hectáreas y si bien es de un tamaño más modesto que la última mansión que abarcaba 320 metros cuadrados, lo compensa con vistas y estética que llaman la atención. La nueva casa de Avril está ubicada en una zona amada por las celebridades de Malibú justo al final de la calle del complejo de Lady Gaga. Y aunque fue construida en 1968 fue completamente renovada recientemente para darle un toque un poco más moderno. La casa de un solo piso cuenta con un plano de planta abierto, líneas limpias y un impresionante techo con vigas de madera expuestas sobre las áreas de estar principales. Hay cuatro recámaras y tres baños y medio. La casa está escondida de la calle y asegurada detrás de un camino de entrada cerrado para mayor privacidad. La sencilla casa de Avril tiene una gran sala con carpintería personalizada que incluye una pared completa de estantes empotrados y una chimenea en un extremo así como pisos de madera color miel y puertas de vidrio que se abren a las increíbles vistas. En un rincón más alejado de la sala de estar hay una acogedora oficina con estanterías y un escritorio. La elegante cocina de Avril tiene electrodomésticos de primera calidad y en otros lugares hay características como un armario para vinos con temperatura controlada y un dormitorio de invitados que se ha transformado en un gimnasio. La suite privada de la cantante está aislada en su propia ala de la casa y se llega a ella a través de una puerta gigante estilo granero. Por supuesto su habitación tiene más vistas al océano, un techo abovedado, bañera estilo spa y un vestidor personalizado con espacio para el estilo de celebridad de Avril. Otras características de la mansión de Avril en Malibú incluyen un sauna seco al aire libre y un garage independiente para dos autos con una suite adicional para invitados que podría usarse para visitantes o para el personal de la propiedad. Afuera toda la casa está rodeada de setos altos y el frente tiene un montón de árboles y sombra. El patio trasero cuenta con un patio amplio con brasero y parrilla, también hay una terraza de madera más baja y una piscina sencilla que se completa con un jacuzzi y una plataforma para broncearse. El césped la lleva a la playa que es por mucho una de las mejores características de la propiedad de Avril en Malibú. Y bueno ahora que visitamos los lugares que Avril Lavigne llama y ha llamado hogar a lo largo de los años creo que terminaré este video aquí. Vimos su casa en Bel Air, su antigua mansión gigante en Sherman Oaks y su mansión actual en Malibú. Después de ver las propiedades inmobiliarias de Avril Lavigne o Avril Lavigne, ¿cuál es su casa favorita? Yo diría que es difícil elegir, pero definitivamente se ve la diferencia entre la mega mansión de Sherman Oaks y su casa nueva en Malibú. La mansión más grande viene con todas estas increíbles comodidades y parece un palacio, pero su casa actual y las vistas al mar son para morirse. Así es que yo me quedo con la modesta, casa en Malibú, pero me interesa saber lo que ustedes piensan. Así es que asegúrense de decirme lo que están pensando o dejarme un comentario aquí abajito. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!